¡Buenos días, clase! Hoy vamos a aprender sobre la importancia de los árboles en nuestro planeta. ¡Oh! Ahora, estudiantes, árboles son impresionantes. De hecho, si los árboles están colocados estratégicamente, pueden reducir la temperatura por un 25%. Sabían, estudiantes, que vecindades con árboles colocados estratégicamente... ¿Por qué tenemos que aprender esto? Es tan aburrido. Nunca vamos a necesitar que se haga. ¿Qué eres tú y por qué estás visto así? ¿Estoy vestido así, yo? ¿Por qué estás tú vestido así? ¿Estás audicionando para Back to the Future, Waldo? ¿Back to the Future? ¿Quieres decir la película que salió hace 100 años? No, no, no. Voy a pagar mi cuenta de TID. La cuenta de TID es un millón de dólares. ¡Ay, caramba! ¿Por qué te costó tanto? Porque no hay algo de árboles. Sin los árboles, es muy caliente. Y necesitamos usar el aire ayuda. Y es muy cara. Muy cara. Entonces, la cuenta es muy... cara. Jordan, despertate a ver. Tienes que plantar algunos árboles y si no vamos a pagar un millón de dólares. ¿Estás bien, Jordan? ¿No crees que te pegaste de cabeza en el TID? Brian del futuro dijo que árboles nos ayudan a ahorrar dinero a nuestros pibes de energía. ¿Quieres a plantar un árbol? Sí. Pues vamos. ¿A dónde van? Tienes que plantar un árbol. ¿Tenemos a abrir? No, no sé. Tienes que plantar un árbol. ¿A dónde van? Regréntanos.